Hay pasos que duran un segundo. Y otros que duran toda una vida. Hay pasos que escriben historias, que abren caminos, que inspiran a otras generaciones. Hay pasos en falso, que duelen, que lastiman, que te hacen perder la esperanza. Pero también hay otros pasos que acompañan. En las buenas y en las no tan buenas. Pasos que hacen ilusión, que se ponen la camiseta, que quedan para el recuerdo. Son pasos llenos de fuerza, fe, fuego, fallos, fouls, fair play, fintas, fantasía, flow, fútbol, fans, familia, futuro, finales, fiesta. Grandes pasos que ayudaron a escribir esta historia. Bienvenidos a la primera liga profesional de fútbol femenino. La de los fans, la de la fuerza, la del fair play, la de las futbolistas, la femenina. Liga F Sin F, el fútbol no se escribe igual. «Bienvenido» La de los fans, la de los fans, la del fair play, la de las futbolistas, la del fair play, la de las futbolistas. Gracias.